Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es El biógrafo de la duquesa de Sussex, de Meghan Markle, da información nueva, es decir, arroja más leñita a este fueguito Así es mis estrellas, el biógrafo de la duquesa de Sussex, Omid Scobie, conocido entre las detractoras de Meghan Markle como Scooby-Doo ha publicado un correo electrónico en el que la duquesa le exige a sus asistentes que publiquen una declaración en la que afirman que Kate Middleton la hizo llorar debido a la bronca por los vestidos de sus damas de honor de la boda Omid Scobie escribió ayer que la exasperación de Harry y Meghan con los funcionarios llegó a un punto crítico cuando el palacio de Kensington solicitó urgentemente a Harry que uniera fuerzas con ellos para firmar conjuntamente una declaración en la que criticaba un informe periodístico Dijo que el palacio quería que negara un artículo ofensivo en The Times en enero de 2020 que afirmaba que el príncipe William había intimidado constantemente a los Sussex antes de que decidieran renunciar a sus deberes reales Omid Scobie escribe que una fuente reveló que Meghan le envió un correo electrónico a un asistente Bueno, si solo estamos lanzando alguna declaración ahora, entonces quizás Kensington Palace finalmente pueda aclarar las cosas sobre mí Eso escribió haciendo referencia al evento del llanto por los vestidos de las niñas Luego dice que ella le pregunta por qué su versión de la historia nunca se consideró importante para nadie en el palacio Pero como ocurre con muchas solicitudes hechas por la pareja, su sugerencia fue ignorada, escribe Omid Scobie La duquesa de Cambridge le dijeron nunca debería ser arrastrada a cotilleos ociosos El artículo de Omid Scobie fue escrito para el sitio web de la revista estadounidense Harper's Bazaar El correo electrónico era claramente privado, enviado por Meghan a solo dos o tres de su personal más senior como máximo Su cita completa plantea la pregunta de cómo llegó a manos de Omid Scobie este correo Y la pregunta obvia es, fue filtrado por la propia duquesa de sus ex, y todo apunta a que es así Pues de lo contrario, dicen algunos críticos, Meghan ya se estaría quejando de que Omid Scobie había publicado un correo electrónico privado sin su conocimiento Con lo cual se podría ganar hasta una demanda como ya lo ha hecho con algunos diarios El problema, el asunto del llanto y los vestidos de las niñas, es sin duda uno que claramente ha irritado a Meghan durante algún tiempo Ya que lo planteó en su entrevista con Oprah Winfrey el domingo por la noche La historia original, publicada en un periódico británico en 2018, afirmaba que Meghan había hecho llorar a Kate durante una prueba de vestidos de dama de honor En específico, una discusión sobre si deberían llevar medias o no las niñas En el programa de Oprah, Meghan dice, la verdad, ocurrió lo contrario Unos días antes de la boda estaba molesta por algo, refiriéndose a Kate Sí, el asunto era correcto, era sobre los vestidos de las niñas que llevaban las flores Y me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos, dijo refiriéndose a Kate Y continuó afirmando que Kate se disculpó y le llevó flores y asumió la responsabilidad por ello Pero Meghan dijo que nadie en el palacio estaba dispuesto a ayudarla a dejar las cosas claras Incluso cuando sus amigos le preguntaron si podían disputar la noticia por ella a través de los medios de comunicación Todos en la institución sabían que no era cierto, le dijo Meghan a Oprah Winfrey ¿Quién preguntó, entonces, por qué alguien no dijo eso? Meghan respondió, esa es una buena pregunta Omid Scobie, coautor de la biografía de los Sussex Finding Freedom Acusó al palacio de Buckingham de no reconocer el racismo Dirigido a un miembro de la realeza de raza mixta Y cuestionó el compromiso de la monarquía con la Commonwealth La cual es étnicamente diversa Y sorprendentemente, Scobie escribió Si no se considera apropiado reconocer el racismo o la ignorancia racial Cuando se dirige a un miembro de la realeza mayor de raza mixta Entonces, ¿cómo deberían sentirse los 54 países de la Commonwealth Y su población predominantemente negra, morena y mixta? ¿La monarquía dice celebrar la diversidad, pero en la práctica parece defender la supremacía blanca? Bueno, pues este correo de Meghan Markle Que es un correo personal y que fue dado a conocer por Omid Scobie Lo que hace es respaldar lo dicho por la amiga de Meghan Markle Respecto a que cuenta Meghan con varios correos y mensajes de texto Aparentemente comprometedores Los cuales sin duda se irán dando a conocer poco a poco a cuenta gotas A fin de que el público siga cautivo con noticias potencialmente espectaculares Sobre los problemas de la monarquía Bueno, y volviendo al tema de la entrevista de Oprah Y las afirmaciones de Meghan Markle y Harry contra la corona británica La mejor amiga de Oprah, Gayle King Ha confirmado las afirmaciones de que Meghan Markle guardó pruebas Para respaldar las acusaciones que hizo durante su entrevista con la magnate de la televisión La comentarista presentadora de CBS This Morning dio a conocer esto pocas horas después de que la amiga cercana de Meghan La actriz Janina Gavankar afirmara que el duque y la duquesa de Sussex tienen muchos correos electrónicos y mensajes de texto Para respaldar las acusaciones extraordinarias y dañinas que hicieron contra la familia real Hablando específicamente sobre las acusaciones de racismo que hizo Meghan durante su discusión con Oprah Gayle dijo Creo que Meghan tiene mucha información Lo que significa que ha estado haciendo un seguimiento de las cosas Esta declaración de Gayle King se hizo eco Se sumó a la hecha por la estrella de la serie Vampire Diaries Janina de 40 años Quien conoce a Meghan desde hace 17 años Esto durante una aparición en el programa de televisión británico This Morning el miércoles Janina contó como vio la entrevista con el duque y la duquesa de Sussex La cual se emitió en CBS el domingo y agregó No hablo por ellos, hablo por mí misma En su entrevista con Oprah, Meghan dijo que había tenido tendencias suicidas mientras estaba en la familia real Pero afirmó que no recibió ayuda después de hablar sobre su sufrimiento Los Sussex también alegaron que un miembro de la realeza cuyo nombre permanece incógnito Había estado preocupado o preocupada por lo oscuro que podría ser el tono de piel de su hijo Archie antes de que naciera Por su parte, el día de ayer, un apasionado príncipe William respondió públicamente esas afirmaciones de racismo insistiendo No somos una familia racista El duque de Cambridge es el primer miembro de la realeza en responder personalmente a la acusación durante su primer compromiso real desde la entrevista de Oprah Ya que también reveló que no ha hablado con su hermanito desde que se fue pero que lo hará La afirmación de Meghan de que un miembro de la realeza anónimo aún expresó su preocupación por el hecho de que Archie fuera demasiado morenito fue la acusación más dañina que salió de esta transmisión y causó un daño incalculable a la reputación de los Windsor en todo el mundo El Palacio de Buckingham dijo en un comunicado emitido el martes que los problemas planteados, especialmente sobre la raza, eran preocupantes y serían abordados por la reina y su familia en privado La breve declaración también sugirió que los recuerdos pueden variar sobre ciertos eventos Un punto que la amiga de Meghan Markle, Janina, rechazó firmemente diciendo Aunque sus recuerdos pueden variar, los nuestros no Ella agregó, después de leer esta breve declaración que salió hoy del Palacio de Buckingham sentí dos cosas, dijo Janina Por un lado pensé, estoy muy agradecida de que finalmente reconozcan la experiencia pero por otro lado, soy muy consciente de que la familia y el personal eran muy conscientes de su alcance y aunque sus recuerdos pueden variar, los nuestros no por lo que vivimos con ellos Hay muchos correos electrónicos y mensajes de texto para respaldar eso Janina, quien asistió a la boda real de 2018 y tomó la foto de la tarjeta de Navidad de 2019 de la pareja con Archie También desestimó las acusaciones contra Meghan de acoso hacia sus empleados La conozco desde hace 17 años y he visto la forma en que considera a las personas que la rodean y a las personas con las que trabaja y puedo decir que no es una bravucona, dijo la actriz También puedo decir que estoy contenta porque la gente está haciendo sus debidas diligencias y sé que alguien tuvo que irse y fue por mala conducta grave La verdad saldrá a la luz Hay muchos correos electrónicos y mensajes de texto sobre eso Si bien Janina enfatizó que no estaba hablando en nombre de Meghan reveló que había hablado con la duquesa antes de ser entrevistada Cuando el presentador Philip Sheffield le preguntó si había hablado con Meghan sobre su participación en el programa Ella respondió, oh sí, absolutamente Habló con ellos todo el tiempo Vimos el especial juntos, de hecho, todos estamos felices de estar en una nueva era Podemos decir la verdad También dijo que la duquesa le dio su respaldo antes de aparecer en la televisión a pesar de que, según los informes, Meghan aceptó un periodo de silencio para enfriar las tensiones con el palacio En medio de la furiosa controversia que estalló a raíz de la transmisión de la entrevista el domingo, Gail King, la amiga de Oprah, afirmó el martes que Oprah no estaba al tanto del impacto explosivo, insistiendo en que la magnate de la televisión estaba sentada en su porche leyendo un libro mientras la familia real estaba siendo sacudida por las acusaciones de la pareja Gail King reveló que había llamado a su amiga cercana para conversar sobre la frenética respuesta a la transmisión, pero dijo que Oprah no estaba al tanto de la abrumadora reacción del público. Llamé a Oprah ayer para decirle, sabes, esto está explotando, reveló Gail, pero Oprah está sentada en el porche trasero leyendo un libro sin prestar atención a todo esto. Le dije, te lo digo, esto es grande, y Oprah le preguntó, ¿lo es? Sí, no, es grande. Pero mientras que la magnate de la televisión supuestamente, aparentemente, no estaba al tanto de las reacciones ante la entrevista, el palacio ha sido objeto de un intenso escrutinio y críticas como resultado de las muy dañinas acusaciones hechas por Meghan y Harry. Bueno, pues, de acuerdo a lo que revela esta amiga de Meghan, si tienen tanta información guardada y no la revelan, es que probablemente estarán jugando al famoso y antiguo juego de el chantaje. ¿Qué querrán los sussex a cambio para no revelar esta información? Obviamente, solo ellos lo saben. Y por otra parte, hay una pregunta en el aire. La monarquía inglesa se dejará manipular, se dejará chantajear con esta información que dicen poseer. Bueno, la cosa se pone interesante, tiempo al tiempo. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan estos eventos. Bueno, y Meghan Markle tiene mucha gente que la está apoyando debido a sus revelaciones. Sin embargo, no todo es apoyo. También hay gente que no ve con buenos ojos su actitud ante la monarquía con estos desplantes o entrevistas. La comentarista conservadora Candace Owens arremetió contra Meghan Markle durante una entrevista con Sean Henry el miércoles por la noche, describiendo a la duquesa como una mentirosa y una narcisista. Owens le dijo al presentador de Fox News que Meghan no podía mantener sus historias claras durante su entrevista con Oprah el fin de semana pasado. Ella, Meghan, dijo que no lee periódicos ni revisa las redes sociales. Eso no es cierto, porque luego dijo que tenía tendencias suicidas debido a la mala prensa, afirmó Owens. Owens también afirmó que la insinuación de Meghan de que a su hijo Archie no se le ofreció un título debido a su tono de piel también era falsa. Si has visto una foto de Archie y crees que sufrió racismo contra los negros, entonces llámame un fraude y dame tu tarjeta de crédito, proclamó la comentarista francamente, diciendo que el bebé royal tenía un tono de piel bastante clarito. Owens también se burló de Meghan por presentar una queja a la emisora británica ITV porque estaba molesta, con los comentarios críticos hechos por el presentador de Good Morning Britain, Piers Morgan. Morgan, quien es un crítico abierto de la duquesa, abandonó el programa matutino el miércoles después de que atacó salvajemente en la reunión de dos horas de Meghan y Harry con Oprah. Piers Morgan se negó a disculparse por su firme opinión de que la pareja real había mentido durante su entrevista y había hecho un daño incalculable a la monarquía. Piers Morgan era todos nosotros cuando estaba atacando a Meghan Markle y llamándola por las mentiras que ella dijo. Para hacer su llamada telefónica para que le silenciaran la voz porque no está contenta con la prensa, es una típica narcisista de izquierda, se enfureció Owens. Y agregó, Candace Owens también mostró su apoyo a otro comentarista de televisión que había sido crítico con Meghan Markle. Owens recurrió a Twitter para elogiar a Tucker Carlson, quien describió a la duquesa como una oportunista manipuladora, esto en una transmisión el martes. Tucker siempre da en el clavo, si crees que Meghan Markle es una víctima, eres un idiota, realmente no hay otra forma de decirlo, escribió Candace. La mala prensa, los artículos negativos sobre el asunto de los vestidos de las damas de honor, no hace que quieras matarte a ti misma o a tu hijo por nacer, a menos que seas A, inestable, B, mientes por simpatía o C, ambos. Carlson se burló de Meghan por tener una discusión con lágrimas con Kate Middleton poco antes de su boda, algo que ridiculizó como su 11 de septiembre. Aquí está esta persona de la realeza, una de las personas más famosas y aduladas del mundo, que le dice a Oprah que estaba increíblemente herida porque tuvo una especie de pequeña discusión sobre vestidos con su cuñada en su boda hace tres años. Así que, ¡paren las prensas! Ella y su cuñada tenían una pelea por la ropa. Eso nunca sucedió antes. Y Meghan cree que es importante mencionarlo en una entrevista televisiva. Fue su 11 de septiembre, así que por supuesto lo considera de interés periodístico. Carlson ridiculizó aún más a Meghan por decirle a Winfrey que se sentía sofocada y atrapada dentro de la maquinaria del palacio. Ella es en realidad una víctima oprimida, dijo inexpresivo. Puede parecer poderosa, pero es impotente. En respuesta a que Meghan dijo que fue silenciada, Tucker Carlson dijo a los espectadores, una persona racional podría considerar esta afirmación absurda, pero sorprendentemente nadie más parece pensar que lo es. Oprah claramente no cree que sea absurdo. No tienes permitido burlarte de esto. Nuestro amigo Pierce Morgan hizo eso en la televisión del Reino Unido y tuvo que renunciar a su trabajo. Bueno y ahora cambiemos de tema, hablemos sobre Meghan Markle y una reliquia muy especial. Aunque Meghan Markle haya anunciado recientemente el género, el sexo de su segundo hijo con el príncipe Harry, sin embargo ha tenido un regalo especial listo para serle transmitido. Este regalo lo ha tenido durante años en espera. En una entrevista del año 2015 con la revista Hello, la duquesa de Sussex, reveló una vez que rompió el cochinito, que derrochó dinerito en la compra de un reloj Cartier para celebrar la extensión de su programa Suits, es decir, una temporada adicional. Y bueno, compró el reloj con la intención de convertirlo en una reliquia familiar. Siempre he codiciado el reloj Cartier French Tank, explicó. Cuando me enteré que la serie donde trabajaba Suits iba a tener una tercera temporada, eso se sintió como un gran hito, un gran momento, así que derroché y compré la versión de dos tonos. Según Meghan Markle, incluso mandó a grabar un mensaje personalizado en la parte posterior del reloj. Lo tenía grabado en la parte de atrás, para MMDMM, y planeo dárselo a mi hija algún día, dijo Meghan. Eso es lo que hace que las piezas sean especiales, la conexión que tienes con ellas. Meghan y Harry revelaron que están esperando una niña, una hermana pequeña para su hijo Archie Harrison, esto durante una entrevista con Oprah Winfrey el domingo. Y cambiando de asunto, Isabel II y su familia se aprietan el cinturón, renuncian a sus aviones. Decididamente, el año 2021 es sinónimo de dificultades para la familia real británica. Si bien Meghan Markle y el príncipe Harry se han vuelto un dolor de cabeza, y por otra parte el príncipe Felipe continuó hospitalizado, ahora las restricciones presupuestarias impuestas al palacio de Buckingham vienen a oscurecer un poco más el panorama. Como parte de un importante plan de ahorro planeado por el Ministerio de Defensa británico, la corona tendrá que desprenderse de sus aviones de transporte, el British Aerospace 146. Eso reveló el tabloide británico Daily Mail. Estos dispositivos fueron desplegados notablemente en la década de 1980 por la Real Fuerza Aérea, tanto en beneficio de la monarquía británica, las altas autoridades gubernamentales, como también para pasajeros de menor jerarquía. Sin embargo, la retirada de estos aviones para 2022 no es una gran sorpresa. Ya se conocía desde 2019. El objetivo es revender los aviones, pues el costo por hora de vuelo se considera demasiado alto. Para Isabel II y su familia solo queda un helicóptero AW109 para los viajes más cortos. Un mal menor considerando que la corona ya había tenido que deshacerse de su yate, el Britannia, en 1997, también desmantelado por motivos presupuestarios. El hecho es que la monarquía no estará completamente indefensa porque todavía podrá tener el Airbus A330, también utilizado por el primer ministro británico Boris Johnson, un avión que no dejó de causar polémica. De hecho, su trabajo de pintura costó casi un millón de libras esterlinas. A partir de ahora, la familia real y Boris Johnson podrán viajar en un avión con los colores de la bandera británica, la Union Jack, en lugar del tono grisáceo original. Se despide tu amigo Tony Miskatónik y te deseo un buen día.